corazón preste mi amor lo que pasa es que mucho gusto tal vez no la vitamina el sóculo y ustedes saben que un carro lo usan y lo usan y no le dan matrimonio que pasa se arruinan cada rato es cierto una que no quiere arrancar otra de que o si lo usas y no echas gasolina ya no va a funcionar y se queda tirado es cierto esta bien de darle uso pero también aquí cuidado yo don lindo y antes de irnos hay que entrarla otra vez si porque adentro tenia ahí pero porque no esperaba que fuera un alrededor porque si no no va a caer todo da permiso a Tufi un par de días un par de días un par de días aquí estaba el día ahí 3 este bien cariño lobo ¿como te gusta ese chile? lobo ¿como le gusta hacer ese picante y sale un fruto de calidad? siempre todas las comidas porque ellos no saben que sean comidas siempre chile en la cabeza ahí está bien seco bien está húmeda la arruina ¿qué es bueno? es bueno porque no me da que creerse es una cucharada pasen adelante pues ¿pondele más? y ahí ¿cuántos te vas a salir? no los conté porque doña Marta partió el pollo que no puede pasar si alcanza estaba sobrado clarinetes fueron dos pollo y que el ocultor va a venir a traer oye el chino ese si hace embolo doña mar el chino quiere que le den su hueso bien a mar que te sienta no no bueno vamos a enfocar a ver anda a ver ya le revolvió el estomago y se la reina no se me siento bien llena mucho líquido tomo mucho líquido tomo no nos vas a esperar pues como no has desayunado no no he desayunado eso no mintas yo te conozco porque hay tantas puertas que has hecho no has desayunado pero los espero no tiene pena yo voy a comer el que come no se muere yo voy a comer aquí a la par de mi gran amor tu gran hombre el sisimiti y el putuco pero yo quiero una pierna quieres la mía te la doy una pierna una muy chiquita quiero una grande una grande quiero yo una chiquita que rico canolino muchas gracias aquí están las cuchareras a tu gusto bolobos cuando me cajes con la china te voy a decir que me preparas el chera porque me preparas bien rico claro llamero cuantas faltas la cutia tiene gracias muchas gracias la vi 10 dólares buen provecho buen provecho gracias a Mariela Mundo gracias Mariela Mundo a mi le gusta enojada porque estoy grabando esta bien rica la comida falta doña Marta nosotros hemos tenido una bendición en comida es cierto que siempre no mandan comida para comida saquen los yumbos hoy los dieron todos saquen los yumbos ya pero como dijo Brian que vengan o no vengan siempre los videos siempre tienen que salir pues si aquí no las tenemos que derribar aquí andamos nosotros sacando la tasta por la ventana vamos a ver vamos vamos cargado teléfono esta buena comida esta buena comida esta rica esta comida esta buena vamos a ir soñando quien lo hizo fue la Vivi sabes que si puede cocinar la Vivi ya se puede casar la cuata cuando no vas a hacer cocinar a la padre tu mamá está ahí cocinar con ella para no oye dice un lindo cocina mas rico la Vivi mira la comida que la Vivi quien la hizo si porque el de la casa los aburre igual que están pelando mi comida doña Mi que están pelando mi comida esta rica dice que usted hace bien rica la comida yo no dice tú si la guardaste la de la Marta yo solo le dije que en la vida ah claro que en la vida la pide Vivi dame eso a mi porque es así que me gusta mi vida con huesito pero allá hay ese es de doña Marta ella Marta no va a comer porque esta bola vaya ese es de ella que se lo lleve se moló con la cervecita yo les pego va a tomarse la otra usted si ya no falta nadie ahí va doña Michi ya tiene ya 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 cuadrillo se tiene abajo también va ah pues tengo ahí regalaron y las tengo cuando tengo penas y penas meto una pichela y se me van a la mierda las penas pero tiene bastante doña Michi eso es cuando yo tengo penas y tristeza tengo ahí Don Lino ahí estamos y ella? la que está en España para tener comida Vivi a ver se me va a dar más caldo esta bien esto no es caldo mano es es caldo es caldo usted cree que es caldo yo estoy comiendo Don Lino que tengo mi cerveza y cuando tengo tristezas o penas yo me echo una pichela y que puta se me van las penas a ver a vos nadie te manda nadie claro yo tengo mis penas y tristezas meto una pichela y cuáles son las tristezas que usted ha tenido últimamente doña Michi ah tristezas tristezas y penas mira que me mandaron unos mensajes regañándome que porque ya no es la pichela que el día que usted empezó a hacer el dedo así en la boca que ya no nos tomamos en cuenta bien siempre nos tomamos en cuenta ¿cuándo está para allá? bien algunas personas pueden decir que ya no nos tomaron en cuenta pero miren otras por decir esta suscriptora que mandó esta bendición este almuerzo no tienen agua porque eligió ella que lo hiciera aquí en la casa porque no tiene precio ah voy a servirle esta agua eso es gracias aquí está tu comida mamá ahí está la comida de doña Marta para que pasó? donino matizada ella lo llaman para un mandado quien me llama? esta señora ella lo llamamos uy para quien? la vecina vaya la vecina vaya la vecina cuidado gracias usted no va a querer va no gracias tenés la ayuda gracias lo voy a comer doña Marta está bien ahí está su comida y se la va a llevar le regalé gran fresco de 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 crema y todavía dejé la mitad del otro y ella lo tomó a tu ojo y el lobo todavía le dio y el lobo todavía le dio el ojo coca mientras que hay hay que echarle a la panza muchachos mientras que no hay que aguantar lo vamos a hacer ya no está mal la tuti no porque a veces ya se le vivió no no porque te me quedan todos preguntando si ya no está mal no está mal también va comer tesoro enojada yo no solo la estoy preguntando esta mala no quien está enojada? la tuti ya no está mal o sea me quedaba viendo como que sabe que le dije yo? como que le dije yo se enojó que le dije yo? que le dije? para el camarero pero no siempre su apodo también pues ya su apodo así le quedó ya mismo aquí no se le puede decir nada ni que fuera cristal que la metan en una vitrija ni que fuera locutor si y yo cuando la china estaba andando aquí y estaba diciendo así así y yo dije que es de locutor o no porque la china estaba iba a decir el nombre de algo pero como no se recordaba está malo va a decir que no es malo solo va a bozar no pero tampoco no tiene nada que ver porque no la estoy ofendiendo si no está malo aparte que la ofenda o sea es como un ánimo de preocupación lo que no le gustó es que le dijera que en ningún lado cocina es cierto porque dijo es que es muy tarde no sé no voy a mirar que viene tarde porque siempre no cocina pero se enojó eso fue lo que yo dije pero porque es verdad porque le salga la verdad pues muchachos es la verdad 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 es cierto que diga que soy huevona huevona que puta pues que puta que puta si soy huevona huevona que me quiera huevona huevona y chiste çu mía jijie Van a una no le quedno bien a un platiz en uno que te lo quieras como sea en uno como sea la quiero luego no ¿y qué? en el paracito eso yo creo que el caballo le gusta jajajajjaja caballo ¿A caballo le gusta a usted? No hombre, el caballo de la gallina pues es por gallo El caballo del gallo Es el cuadril, Freddy Es el cuadril, es otro No, es el contrapierna ¿Vas a hacer cuadril? El cuadril es el de aquí Es cadera Pues la verdad Yo lo he escuchado así bien